Este jueves Tigres cerró su preparación para enfrentar la fecha 13 ante el conjunto del Puebla en calidad de visitante. Malas noticias para la escuadra felina y es que estará enfrentando este partido sin su goleador histórico André Pierre Guignac, quien de última hora presentó una bronquitis y esto fue lo que le impidió realizar el viaje. Ahora Robert Dante Cibuete tendrá que improvisar esta baja, pero también como pensar en no recaer que le haga falta la presencia de su goleador. En otra parte, lo que es Marcelo Flores tuvo la oportunidad de platicar con los medios de comunicación y compartió puntos importantes. La primera de ellas es el cómo se ha sentido arropado por los líderes del conjunto felino, así también como expresó que quiere ser titular y que cada vez que lo meten a la cancha da su mejor esfuerzo para que tanto él como Tigres sean un conjunto protagonista. Con experiencia, mucha experiencia y pues siempre escucho cuando me hablan y no sé, pero no sé como si se ve para afuera, pero cada vez que me equivoco o me enojo porque a veces está difícil no jugar y eso, siempre me practican cosas y me dicen para tener el cabeza bien y pues me ha ayudado mucho porque me pone más nivel la cabeza y pues sigo trabajando y no sé, la verdad es siempre algo de mi mejor y espero que me den oportunidad y aprovecharlos y cuando me toca voy a ser mi mejor y que si sigo jugando, eso es lo que quiero hacer, quiero ser titular, todos quieren ser titulares y si me ponen voy a dar mi máximo cada partido por el equipo. Después de que Tigres sostenga el partido el viernes por la noche, estará regresando a la madrugada de ese sábado para entrenar de manera matutina y después el domingo muy temprano sostener su última práctica antes de viajar a lo que es el compromiso de la CONCACAF, partido que tendrá media semana en el conjunto Aure Azul. Este es el reporte del equipo de Tigres que está listo sin Andrés Pioquignac para enfrentar al conjunto del Puebla. Rubén Almagro informó desde San Nicolás de los Garza para Posta Deportes. Subtitulado por Jnkoil